Javier, bienvenido a Busco de las Cuerdas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado. Sí, yo sé que tú provienes de Linares. Así mismo. ¿Cómo fue este chiquillo de Linares venirse a Santiago? Cómo fuerte el cambio, ¿no? Mira, la verdad es que sí, porque yo no cachaba nada de eso. Yo cuando vivía, acá no cachaba nada. No sabía cómo subirme una micro. Me perdía siempre. ¿Cómo estás, hermano? No. Abrácelo, abrácelo. Sí, sí, sí. Foto, foto, foto. ¿Y me seguís en mi canal de YouTube? También, de todos lados. ¿Qué cuánto sabes? Vale, gracias. Gracias a ti, hermano. Que le pague a mí. Gracias, gracias. Un señor tuyo, fan. ¿Viste? Hay cariño. Hay cariño. Yo no sé por qué no me llaman para los canales. Yo no sé por qué no me llaman para los canales. Yo no sé por qué no me llaman para los canales. La primera serie que hiciste fue en el domingo. Nadie me entiende, ¿verdad? Nadie me entiende, exactamente. Que nadie la vio tampoco. Pero bueno, fue mi inicio, por supuesto. ¿Y cómo te digo el bichito de estudiar teatro? Los profesores me incentivaban mucho la actuación. Y los profesores me ponían buenas notas por meterme en el taller, ¿caché? Que ahí me llamaban en el colegio, ¿caché? Y el profesor me decía, ya, se me metía en el taller y decir la hora, te subo unos puntos. ¿En serio? ¿Qué privilegio tuviste? No, sí. La actuación me ha llevado, al contrario de todos los actores, a mí la actuación es como algo que me salvó, ¿caché? En 2010 llegaste a Gingos. Yo fui a un casting para las teleseries de Gingos. ¿En serio? Sí, y había quedado y Alex Hernández me dijo, ya, perfecto, pero si querías estar en las teleseries y que te vayas bien y tenés buenos papeles, tenés que estar en el programa. Y yo le dije, ya, a ver, o le pongo. ¿Qué te pareció el día de ayer? Muy entretenido, me encantó. Al principio sentí un poco de mío, pero como muchas cosas en la vida que al principio eran mío, después se superan. Seis putas, dame los cinco. Perfecto. Tú estuviste con la Laurita a 10 en Gingos, ¿no? Así mismo, estoy pololeando. ¿Cuánto tiempo estuviste con la Laurita? Sí, tú sabes que soy malo con los números, pero por lo menos yo era como seis meses, más o menos. No había sido como un año. O como un año. Pues digo, soy malo con los números. Un beso para Laurita, mi gran amiga que hoy día la oro. Más que antes, o lo mejor. Imagínate. Lamentablemente cuando está ahí en tercero de U, murió tu papá de un cáncer, me decías, ¿cierto? Sí, murió, pero no fue repentino, ¿caché? O sea, estuvo como un año enfermo. Y claro, allá en la última yo estaba ensayando y me llamó una tía para decirme, ¡Caignito, vuelve a Linares porque tu papá está mal! Y ahí volví y murió como tres días después. ¿Tú pudiste despedirte de tu papá a decirle, no sé, pues todo lo que yo quería y o te faltó de repente? Sí, no, sí, la verdad es que sí, me faltó harto para eso. No, 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 no tuve nunca un momento de conversación así real. Yo sé que eres seco para algo. No. Sí, y voy a hacer esto y va a aparecer. No te creyó, pero... Qué talento, papá. Qué talento, ¿verdad? Yo quiero ver tu talento arriba de él así. A ver, saltemos con un girito. Buena. Y un flip de espalda para que lo vean ahí. Quería repasar tu llegada a Canal 13. Mamá Mechona, ¿cierto? Mamá Mechona. Era entretenido, Nicolás. Bueno, también a la gente le encantaba ese personaje porque era como... Es que yo creo que los personajes que son como entre medios tontos, pero también como Barça, son como... Es como el compadre Moncho. Claro. Siempre cae bien. Va a caer bien. ¿Qué tal compartir con todas esas estrellas? La serie de alegría, a la espinosa, ¿qué tal? Una escuela muy grande. Bueno, también me pasó ahora con la de Intendiendo los 40, que estaba con Pérez Vann, con la de Maracosta. No veo a esos actores cuando eras chico en las teleseries y decís y ahora estoy actuando yo con ellos. Oye, ¿y por qué ya no estáis en el 13? ¿Qué macho? ¿Qué macho? ¿Qué macho? Es que, bueno, después empezaron a hacer las teleseries, ahí los directores tenían a otras personas que eran más sus favoritos y claro, se hicieron la tele, ¿qué chico? Yo quiero saber, ¿qué se viene en este 2017 para Jaime Arto? Este 2017 es Jaime Arto, youtuber. Con todo. Y sí, yo me la jugué por ser youtuber. Mucha gente me dice, pero ¿cómo se te ocurre decir que eres youtuber después de ser como actores de teleseries, como estando así como arriba? Y ahora decir, no, yo soy youtuber y partí de cero. Me gusta eso. Le quiero dar una invitación a todo el mundo que siga mi canal de YouTube, Jaime Arto. Y lo primero que va a aparecer es una pelotita con mi cara. Entonces, te metes, te suscribes y comienzas a ver mis vlogs diarios. Para finalizar, mira lo que lo tengo. Solo esperaba nada. Lo recién hecho para ti. Está muy rico, lo pasé muy bien. Estoy muy contento y muchas gracias a toda la gente de la red por esta invitación. Chao. 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 Chao.